El Poder Ejecutivo envió una adenda la semana pasada. Aunque diversos sectores políticos se oponen a la renegociación del contrato para el manejo de los aeropuertos dominicanos, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, asegura que el mismo es beneficioso para el país. Mucho, porque da la posibilidad de invertir esos recursos que ascienden a 775 millones de dólares en obras de infraestructura que son importantísimas para el país y para particularmente la ciudad. Ahí está todo el tema del puente de Jacinto Peinado, la solución de la problemática del tránsito de pintura, diversas obras de asfalto tanto en la ciudad como en las provincias y ahí está el detalle de todas las obras que hay. El ministro de Hacienda también le explicó en detalles otros puntos importantes del proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado y el ministro de Hacienda.